Los restos del exlíder español, el general Francisco Franco, fueron exhumados el pasado jueves del mausoleo en el complejo del Valle de los Caídos, a las afueras de Madrid, y enterrado de nuevo en el cementerio de la pequeña ciudad de El Pardo, junto al de su esposa Carmen Polo. La exhumación se llevó a cabo en condiciones de dignidad y respeto, y en presencia de la familia de Franco, según un comunicado del gobierno español. Sin embargo, no se permitió el acceso a las cámaras, para capturar el momento en el que el cuerpo del hombre que gobernó España sin oposición entre 1939 y 1975, fue levantado de la tumba en la que había descansado durante casi 44 años. Con un gran dispositivo de seguridad, los restos fueron llevados en helicóptero, en una operación que se había practicado varias veces durante la semana anterior. Franco llegó al poder en España después de liderar un levantamiento militar contra el gobierno republicano elegido democráticamente, que condujo a la guerra civil española, la cual duró tres años. Permaneció sin oposición en el poder hasta su muerte en noviembre de 1975, y ha sido durante mucho tiempo una controversia, ya que las familias de sus víctimas pidieron justicia. Con información de la oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.